Que algo es tuyo como si Lo que es el amor Lo que es el verdadero voz Un sentimiento del corazón Y lo que es el amor es Es algo así como que Lo que es el amor verdadero Tonta vida O bien bien yo te quiero tengo de verdad Lo que es el amor 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 esto es un momento que me da el corazón y la memoria lo conoce y ya entendí como se le quise ver el drama